Estamos conscientes de la realidad educativa nacional. Por supuesto que a los maestros nos interesa la educación de nuestros niños. Vivimos las circunstancias y la coyuntura y las situaciones de infraestructura, las situaciones de falta de apoyo, las incongruencias de las políticas educativas de este país y las sufrimos cotidianamente junto con nuestros alumnos. Es mentira que los maestros estemos en la calle solamente porque estamos tratando de perder el tiempo. Estamos aquí y estaremos en cuanto a plaza pública y calle sea necesario porque el Estado y el gobierno mexicano no brinda los espacios de diálogo. Tenemos mucho que decir los maestros ante la situación educativa. Lo que no tenemos es interlocutores que escuchen. Al gobierno no le interesa escuchar al magisterio porque si alguien sabe y está consciente de las carencias y la situación de orfandad en que se atiende a nuestros alumnos en las escuelas, somos precisamente los maestros. Los maestros somos gente que estamos trabajando por vocación y estamos pidiéndole al gobierno y al Estado mexicano mejores condiciones para la escuela pública. Los maestros estamos exigiendo al gobierno que dé espacios de diálogo. Tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que decir. Mentira que los maestros nos negamos a una evaluación. Año con año los maestros, desde que inicia el ciclo escolar hasta que termina, nos evaluamos. Todo el mundo nos evalúa. El director, el supervisor, el jefe de sector. Presentamos exámenes estatales, exámenes nacionales. Continuamente estamos revisando nuestro quehacer y estamos tratando de hacerlo mejor. ¡Lucha, lucha, lucha! La evaluación que hacemos los maestros es una evaluación que está hecha para tratar de encontrar las fallas y mejorar. Esta evaluación que trata de imponer el gobierno mexicano no está tratando de hacerse para mejorar. Está tratando de hacerse para despedir a los maestros antes de que estén en condiciones de ejercer sus derechos de jubilación, de pensión, de servicio médico, de retiro. El gobierno no quiere gastar, no quiere invertir en educación. Ese es el problema. La evaluación que se está tratando de implantar a través de la reforma educativa no es una evaluación que pretenda mejorar la situación educativa. Es una evaluación que pretende despedir al trabajador para que no crea derechos y no invertir en educación. Los maestros nos interesa la mejora de la educación pública. Los maestros nos interesa que la educación sea gratuita. Que el padre de familia no tenga que estar pagando una vez más por algo que ya pagó.